Vamos a continuar con el desarrollo de la tercera clase de tecnología mecánica por medio de este segundo video en el cual nos vamos a referir a la normalización de porte insertos y a la calidad de insertos. De esta manera habremos completado los tres aspectos que hacen a la normalización y de este modo se dispondrá de la información necesaria para poder abordar un catálogo de fabricantes de herramientas de corte con el fin de seleccionar estas herramientas y sus condiciones de mecanizado. Con el fin de desarrollar lo que tiene que ver con la normalización de porte insertos es que lo vamos a hacer a través de un código a modo de ejemplo. Entonces este código es el que estamos presentando en esta transparencia PCLN R barra L 1616H09. Lo primero que vamos a comentar es que existen tres coincidencias entre el código del porte inserto y el código del inserto. La primera de ellas tiene que ver concretamente con la forma de la placa la segunda tiene que ver con el ángulo de incidencia de la placa y la tercera con la longitud de arista. Es decir, siendo que el inserto cuyo código está en la fila superior y el porte inserto cuyo código está en la fila inferior son compatibles entre sí, el inserto que podemos fijar a nuestro porte inserto de ejemplo es un inserto romboidal C de 80 grados de ángulo de punta con ángulo de incidencia 0 y 9 milímetros de longitud de arista. En relación a la primera letra podemos decir que se trata del sistema de sujeción del inserto, es decir, la forma que el porte inserto vincula mecánicamente la placa a él mismo. Históricamente el primer sistema de fijación que apareció fue el denominado de brida. El sistema de brida lo que hace es comprimir el inserto contra el asiento del mismo que está ubicado en el extremo del porte inserto. El inconveniente de estos sistemas, si bien aseguran una muy buena fijación, tiene que ver con el flujo de la viruta, dado que en muchas ocasiones lo pueden condicionar, lo pueden interrumpir, lo pueden influir. En esta transparencia nosotros tenemos cuatro sistemas de fijación. El de la izquierda, que lo llamamos sistema de fijación rígido, que es a través de una brida superior, pero que hace la toma del inserto a través del agujero. Se lo aplica a insertos negativos, provee una excelente fijación y es fácil de intercambiar el inserto. El segundo corresponde al sistema de fijación por palanca, en donde se ve el sistema en el cual la palanca en forma de L, cuando uno hace girar ese vástago roscado que tiene un sector ranurado, lo que sucede es que la palanca rota y como toma con su parte superior el inserto a través del agujero, lo comprime contra las caras del asiento. Estos sistemas también se utilizan para insertos negativos, no obstaculizan el flujo de la viruta y son fáciles de cambiar los insertos. El tercero tiene que ver con el sistema de fijación por tornillo, que se suele aplicar concretamente a los insertos positivos, tampoco produce un obstáculo en el flujo de la viruta y asegura una buena fijación, aunque evidentemente es el de menor resistencia mecánica de todos los analizados. Y por último tenemos un sistema de fijación doble, el denominado de WESH, que hace una fijación por el agujero y una fijación con una brida superior y se aplica también a insertos negativos. En esta transparencia podemos observar, digamos en forma explotada, un detalle de los distintos sistemas de fijación. En el caso de la derecha, que es un sistema de fijación por tornillo, vemos que tenemos el porte inserto, que tenemos una placa asiento de metal duro que se vincula primero al porte inserto a través de este tornillo. Este tornillo tiene un orificio roscado en su interior que permite fijar la placa con este segundo tornillo. Y bueno, este es el sistema de fijación por tornillo denominado S. El sistema central corresponde a un sistema doble y el sistema que está más a la izquierda, el de fijación por palanca P. La tercera letra corresponde al ángulo de posición que en el caso de nuestra herramienta es la letra L. Es decir, como vemos en la transparencia que sigue, un ángulo de posición de 95 grados tal como el que corresponde a un inserto romboidal C de 80 grados que lógicamente va a tener 5 grados de despeje acá y otros 5 grados de despeje acá. De manera tal que entre la superficie mecanizada y el filo principal de corte tenemos los 95 grados. El ángulo de posición influye sobre las fuerzas de avance, los módulos de las fuerzas de avance y la denominada fuerza radial o fuerza pasiva. La quinta letra, y hago hincapié que digo quinta porque en realidad si bien ahí están indicadas dos, nos tenemos que quedar con una de ellas, corresponden al sentido de la herramienta. Podemos tener tres opciones, L de left, N de neutro, R de derecho. Nos da una idea de en qué sentido trabaja la herramienta. La R corresponde a los porte insertos que se utilizan en las máquinas en los tornos paralelos convencionales, en el cual la herramienta está del lado del operario y mecaniza en este sentido la pieza que está hacia la izquierda, digamos, de la pantalla. Las herramientas neutras tienen la capacidad de cortar en ambas direcciones y las L izquierdas son las que se utilizan en los tornos de control numérico que tienen la torreta del lado de atrás cortando hacia el plato. En relación a los números que vienen a continuación corresponden los dos primeros al alto del mango 16 milímetros, los que siguen al ancho otros 16 milímetros, pueden variar en 20-20, 25-25 o 32-25. Hay algunos porte insertos con sección rectangular donde el mayor valor, el de 32, corresponde a la altura a los efectos de aumentarle el momento de inercia en dirección de la fuerza principal de corte que es la fuerza de corte. A continuación tenemos una letra que corresponde al largo del mango con el inserto incluido, a la letra H le corresponde una longitud de 100 milímetros, y bueno, con eso hemos completado todo lo que se refiere a la designación normalizada de los porte insertos. En cuanto a la calidad del inserto, vamos a volver a decir que es un aspecto muy importante de las herramientas de corte, este tercer aspecto de la normalización, vamos a iniciar dando una definición y entonces decimos que se entiende por calidad de un inserto la capacidad que tiene esa herramienta de mecanizar un determinado material, ya sea un acero, un hierro gris y en determinadas condiciones de corte, terminación, mecanizado medio o desbaste. ¿Qué quiere decir? Que para nada la calidad se refiere a si el inserto está mejor o peor fabricado, ni tampoco tiene absolutamente nada que ver con su composición química. Como dice allí en negrita, lo que se encuentra normalizado es la aplicación. Una idea muy fuerte que nosotros no tenemos que olvidar es que el metal duro y sus hermanos mayores, es decir, los metales duros recubiertos, los cermet, los cerámicos, los nitruros de boro, el diamante policristalino, todos ellos, a diferencia del acero rápido, no son materiales de aplicación general, todo lo contrario, solo sirven para un determinado fin. Tal es el caso de los insertos de diamante policristalino que se aplican al torneado de aleaciones de aluminio. La primera ola de normalización en relación a los metales duros surgió alrededor del año 1955 y se mantuvo vigente hasta el año 2004 en donde se amplió los grupos de calidad. Inicialmente se definieron tres grupos y eso se hizo a través de la norma ISO 513. Entonces tenemos el grupo de calidades de metal duro que se aplican a materiales que producen viruta larga como los aceros se lo denomino grupo ISO P. El grupo ISO M corresponde a las calidades que mecanizan aceros inoxidables y el grupo ISO K a las calidades de metal duro que mecanizan materiales que producen viruta corta como son la fundición de hierro gris y los metales no ferrosos. Tenemos que tener en cuenta también que estos colores azul, amarillo y rojo se encuentran normalizados. Acá tenemos los tres grupos de calidades. Vamos a hacer una suerte de recordatorio de cuestiones que hablamos en relación a los materiales de herramientas de corte. Todo material de herramienta de corte requiere de una dureza y una tenacidad. Dureza para que el filo conserve la forma y tenacidad para que pueda soportar cargas variables, choques e impactos. Como ya sabemos estas propiedades van en sentidos opuestos en forma natural ya que el aumento de la dureza va a comportar una disminución de la tenacidad y viceversa. Un material que genera viruta continua como es el caso del acero va a requerir tenacidad en poca proporción. Lo importante es la dureza para que el filo no se desgaste. Como contraparte un material que forma viruta corta como la fundición de hierro gris que genera esfuerzos de mecanizado variables va a requerir un filo de corte más tenaz. Entonces ¿por qué el acero inoxidable se encuentra en el medio? Porque cuando nosotros tenemos que mecanizar acero inoxidable se necesitan filos de corte muy agudos y un filo de corte agudo necesariamente tiene que ser tenaz. En consecuencia la dureza va aumentando desde el grupo ISO-K hacia el ISO-P y la tenosidad lo va en sentido contrario. ¿Qué pasa cuando nosotros centramos la mirada en el tipo de operación? Y vamos a ir a dos situaciones extremas. En la operación de terminación o de acabado el filo corta muy poco material y es imprescindible que conserve la forma para poder alcanzar la tolerancia y la rugosidad deseada. Por el contrario en el desbaste el material puede tener irregularidades de forma cascarilla puede presentar defectos todos ellos tienen que ser absorbidos por un filo tenaz. Entonces cuando nosotros tenemos que mecanizar un determinado material también van a influir sobre las condiciones de dureza y tenacidad el tipo de operación y eso va a suceder dentro de cada uno de los grupos ya sea P ya sea M o K esto lo podemos observar concretamente en esta transparencia acá tenemos nueve sectores pero vamos a observar solamente uno de ellos el que corresponde al torneado de aceros acá tenemos distintas calidades que van desde la ISO P01 pasando por 10, 20, 30, 40 hasta la ISO P50 la ISO P01 es la calidad que tiene la mayor resistencia al desgaste y la ISO P50 la que tiene mayor tenacidad entonces cada vez que nosotros tengamos que hacer operaciones de terminación tendremos que ir en el sentido de los números más pequeños y toda vez que tengamos un desbaste con corte interrumpido tendremos que hacerlo en el sentido de los números más grandes la segunda ola de normalización se produjo en el año 2004 ¿por qué apareció esta segunda ola? porque fue necesario ampliar dentro de el listado de materiales que se mecanizan a muchos otros como por ejemplo pueden ser los materiales termoresistentes los aceros templados los polímeros y por otro lado dado que la normalización anterior solamente involucraba a los metales duros fue necesario también incluir todos los materiales de herramientas del listado que nosotros tantas veces hemos mencionado por eso aquellos tres grupos iniciales resultaron ampliados a siete grupos de calidad el grupo ISOP de los herramientas destinadas al mecanizado de materiales que producen viruta larga como los aceros el grupo ISO-M a los aceros inoxidables el grupo ISO-K solamente para la fundición de hierro gris el grupo ISO-N para las aleaciones de aluminio y cobre el grupo ISO-S para los materiales termoresistentes como son las aleaciones de níquel el grupo ISO-H para los aceros templados y el grupo ISO-O concretamente para los polímeros siendo que en nuestra materia nosotros nos referimos solamente a los materiales metálicos nos quedamos con estos seis grupos de calidad concretamente grupo ISO-P ISO-M ISO-K que son los tradicionales más los nuevos el ISO-N ISO-S ISO-H